En esta pandemia el Señor ha puesto muchas canciones lindas en mi corazón. Desde principios del 2020 Dios ha confiado letras muy potentes en nuestros labios para acompañar a las personas en medio de los momentos difíciles. Ha muerto mucha gente, mucha gente en este preciso momento está entubada en las camas de la UCI a punto de terminar con la vida. Ha sido un tiempo muy difícil, si han sido tiempos difíciles para ti estoy seguro que esta noche va a sanarte. Y esta canción a continuación se llama Tu presencia me sana. Espero con todo mi corazón que mientras la tocamos el poder del Espíritu Santo pueda venir sobre ti y te pueda sanar. Tu presencia me sana Su presencia me calma En ti puedo dormir seguro En el día del temor En el día del temor Elijo confiar Señor Tu presencia me sana Tu presencia me sana Tu presencia me calma Tu presencia me calma En ti puedo dormir seguro En el día del temor Señor Elijo confiar en ti Señor Elijo confiar en ti Señor Qu� Elijo you Esti Qu� Que Esto Tu presencia Tu presencia me sana Tu presencia me calma En ti puedo dormir seguro En el día del temor Elijo confiar Señor Tu presencia me sana Tu presencia me calma En ti puedo dormir seguro En el día del temor Elijo confiar Señor Tu presencia me sana Tu presencia me calma En ti puedo dormir seguro En el día del temor Elijo confiar Señor 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 En el día del temor Elijo confiar en el Señor Tu presencia Señor El Señor me calma Toda enfermedad se va Toda angustia, toda depresión Se disipa Cántalo conmigo Tu presencia me sana Tu presencia me calma En ti puedo dormir seguro En el día del temor Elijo confiar Señor 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 En el día del temor Elijo confiar en el Señor En el día del temor En el día del temor Elijo confiar en el día del temor Aliviando el corazón Tu perfecto amor Tu perfecto amor Mi casa se llena de paz Mi casa se llena de paz Elijo confiar Especial Elijo confiar en el día del temor Elijo confiar en el día del temor Elijo confiar Gracias.